Bueno y por otro lado, organizaciones sociales manifestaron su preocupación ante lo que ellos consideran falta de atención institucional para los grupos poblacionales que deben desplazarse de sus territorios como consecuencia de la violencia. Según estas organizaciones, durante el periodo de agosto 2014 a diciembre 2015, se han atendido 146 casos de desplazamiento forzado, de los cuales se desglosan 623 personas afectadas, en su mayoría mujeres, adolescentes y niñez. Hay heridas psicosociales muy grandes, hay desfragmentación del grupo familiar, porque en muchas de estas familias ya hubo la muerte de un familiar o en el mismo desplazamiento que están haciendo les toca separarse como familia para poder sobrevivir y quieras o no, terminan desfragmentándose, termina desfragmentándose no solamente la familia, sino también la comunidad y hay un dolor muy grande por el desarraigo. De acuerdo con la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado y el Crimen Organizado, este fenómeno no solo ocurre en casos de vinculaciones con pandillas o crimen organizado, por lo que llaman a las autoridades competentes a elaborar los diagnósticos correspondientes para generar respuestas adecuadas. Podemos compararnos con Afganistán, precisamente tenemos dos años de estar planteando que debe de reconocerse y abordarse el problema de manera integral, porque es así como podemos prever que no escale a mayor dimensión el fenómeno. El fenómeno se ha registrado a cuenta gotas, familias que se desintegran, familias que se separan y buscan invisibilizarse a partir de la persecución de la que son objetos. Estas organizaciones recordaron que el Eje 4 del Plan El Salvador Seguro establece la implementación de una política integral de atención a víctimas por desplazamiento forzado, activando mecanismos de ayuda humanitaria de emergencia y el restablecimiento inmediato de los derechos económicos, sociales y culturales de estos grupos poblacionales, por lo que también solicitaron el destino de fondos del Plan Alianza para la Prosperidad en función de atender esta problemática humanitaria.